Bueno, hoy estamos cerrando un acuerdo importante con el Grupo Aeroportuario del Pacífico que nos permite conseguir que hagan una aportación a nuestro municipio de un millón de pesos para construir la unidad deportiva aquí del Zapote del Valle y este camión de bomberos con un valor de más de medio millón de pesos que nos va a servir mucho en el área de protección civil. Un acuerdo que nos permite avanzar, que nos permite construir una fuenda de trabajo para que Guadalajara tenga un mejor aeropuerto, pero que al mismo tiempo nos da la posibilidad de mantener nuestra posición firme, que no nos vamos a rajar en la ruta jurídica que vamos a seguir hasta el final. Las denuncias que se presentaron, la exigencia de que el Grupo Aeroportuario pague sus impuestos continuará en los tribunales donde se encuentra actualmente, pero en la medida que este tema ya no depende de nosotros, creo que es muy importante el haber avanzado para conseguir esta aportación, para construir una ruta de entendimiento y de trabajo y seguramente ya en las instancias judiciales se determinará en su momento quién tenía la razón. Creo que hoy es un paso importante y creo que hoy la política se impuso y nos permitió construir un acuerdo conveniente para Tlajumur. Gracias. 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 Gracias.